Se llama Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir, te diría que a ti Todo iba marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como ese mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más De aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien caminar en sentido contrario A lo que es mi eterno Y a veces creo ir que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Y eres mi música Y vive por canción Y se queda en tu corazón Que sienta lo visto por mí Desde que en mi hora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Y eres mi música Y eres mi música Y mi mejor canción Y sé que no hay un corazón Y que sienta lo visto por mí Este que imploro Regreses a mí Muchísimas gracias Muy amables ¡Gracias!